Hola, bienvenidos a un nuevo video. Van a ver un resumen de todo lo que grabé durante septiembre a diciembre del año pasado. Se me había olvidado que lo había grabado, que va a medio editar y ahora lo terminé. Así que esta es su introducción, espero les guste. Y vamos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.